¿Qué tal? Aquí está una lección del tema Ni parientes somos de los Tigres del Norte Para saxofón alto está en el tono de Sol Mayor La escala que tiene un sostenido sería Si bemol mayor para el acordeón y bajo sexto Sol mayor suena así Como pudiste observar la única nota sostenida es Fa Las demás notas son naturales La melodía es la siguiente La primera frase es Si, re, mi, re, do, re Y el do es sostenido Si, re, mi, re, do, re Si, re, sol, do Do natural Do, la, si Otra vez Si, re, mi, re, do, re Si, re, sol, do La, si Sol, sol, la, sol, fa Sol, la, sol, fa Sol, la, sol, fa Sol, sol, la, sol, fa Sol, la, sol, fa, mi Y los fas ahí son naturales Sol, do, 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 si, la Sol, do, 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 si, la La, si, 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 la, sol Sol, la, 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 sol, fa Dos, si, la, sol Sol, la, 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 sol, fa Dos, si, la, sol Sol, la, 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 sol, fa Dos, si, la, sol Sol, la, 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 sol, fa, do, si, la, sol Esa es toda la melodía Y ahora sí, el verso empieza con Porque voy a llorar cuando te vayas Si, re, mi, re, si, re, si, re, sol, do, si Si, re, mi, re, si, re, si, re, sol, do, si Segunda frase Si, si, do, si, la, sol, la, sol, mi, fa Si, si, do, si, la, sol, la, sol, mi, fa Tercera frase La, 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 si, do, do, si, si, la La, 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 si, do, 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 si, si, la La, do, si, si, la La, si, la, sol, la, si La, do, si, si, la La, si, la, sol, la, si Ese es todo el verso ahora Vamos a repasarlo Ese es todo el verso El verso B es Es la misma frase que Utilizamos en el verso Anterior Si, re, mi, re, si, re, si, re, sol, do, si Si, si, do, si, la, sol, la, sol, fa, natural, mi Si, 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 do, si, la, sol, la, sol, fa, mi Si, 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 do, si, la, sol, la, sol, fa, mi Y esa parte es Sol, do, do, si, la, si, do, re, do, si Sol, do, si, la, si, la, si, la, si, la, si, do, re, si, sol, sol, la, si, do, si, la, la, fa, sol, la, si Y esa parte se repite El primer final pues es La, 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 fa, sol, la, si Y el segundo final es La, la, si, la, la, sol, fa, sol Entonces ahora vamos a repasar Desde el principio del verso B Y con esas dos vueltas Con sus respectivos finales Es Si, re, mi, re, si, re, si, re, sol, do, si Si, si, do, si, la, sol, la, sol, fa, natural, mi Sol, do, 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 si, la, si, do, re, do, si Sol, sol, la, si, do, si, la, 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 fa, sol, la, si Esta es la primera vuelta Segunda vuelta Sol, do, 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 si, la, si, do, re, do, si Sol, sol, la, si, do, si, la, la, si, la, sol, fa, sol Y ya después de eso tenemos el adorno que suena así Haz de cuenta que estamos nada más subiendo y bajando la escala Sol, la, si, do, re, mi, fa Pero tenemos ahí ese fa natural también Fa, fa, sol, fa, fa, mi, re, do, si, la, sol Ese es el adorno Y luego Si antes de ti ya había tenido otros amores Esas notas son Si, do, mi, re, re, do, si, la, fa, sol, la, do, si Otra vez Si, do, mi, re, re, do, si, la, fa, do, fa, sol, la, do, si Y la segunda frase de la sección C es Si, do, mi, re, re, do, si, la, re, sol, la, si Si, do, mi, re, re, do, si, la, re, sol, la, si Tercera frase Si, si, la, la, sol, sol, la, si, sol, la, si, re, do Otra vez Si, si, la, la, sol, sol, la, si, la, sol, si, re, do Do, re, do, si, si, do, si, la, do, si, la, la, sol Esa es la cuarta frase Do, re, do, si, si, do, si, la, do, si, la, la, sol Do, re, do, si, si, re, do, la, do, si, la, la, sol Ese es todo el verso C o el estribillo Ya después de eso vamos a regresar hasta la melodía Tocamos la melodía, brincamos a la sección B Tocamos B y C Y como final tenemos este final de cajón Más o menos de cajón Re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, do, si, la, sol Re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, do, si, la, sol Ahí lo tienes Mucha suerte, dale manita arriba Deja tus comentarios o dudas aquí abajo En la sección de comentarios Y nos vemos en la próxima lección Saludos